Esto es lo que está sonando, talentos pereiranos. El grupo Mestizos se enfoca en la interpretación, creación y transformación de canciones con aires tradicionales latinoamericanos y del mundo. Se establece como proyecto piloto en el año 2018, cuando deciden crear su propio espacio cultural denominado Café Encordado, la peña en donde se presentaban mes a mes con el propósito de difundir la música bajo una nueva perspectiva sonora en un formato instrumental, que constaba de voz, guitarra y percusión. En la actualidad se encuentran promocionando su primer EP, que consta de 5 canciones, 3 canciones propias y 2 versiones de temas tradicionales del cancionero latinoamericano. El grupo Mestizos es lo que está sonando. La emisora cultural de Pereira los invita a escuchar a Grupo Mestizos. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje.